Música Nuestra rutina cambió radicalmente de un día para otro. Trabajamos desde casa donde también atendemos a nuestra familia mientras ellos además trabajan o ven clases. Y si tienes hijos pequeños también te convertiste en su maestra de la noche a la mañana. Si te sientes ligeramente perdido o perdida a pesar de que los días han pasado, este programa es para ti porque una experta en educación y organización familiar nos dará los mejores tips para poder organizarnos a pesar de la crisis que vivimos por el COVID-19. Yo soy Laura Marrero y les doy la bienvenida a Queremos Saber. Bien amigos, aquí estamos listos para comenzar la entrevista con la invitada especial que le dijimos que íbamos a tener. Diana, bienvenida. Queremos saber qué gusto tenerte con nosotros. Hola Laura, mucho gusto de estar en su programa. Gracias por invitarme. Claro que sí. Diana, voy a hacer un poquito de contexto para quienes nos están viendo para que podamos comprender, ¿verdad?, en el marco de qué estamos haciendo esta entrevista. Diana es esposa de un compañero de trabajo y para quienes la conocen pueden testificar que es una persona admirable. tiene tres hijas que constantemente participan en muchas actividades académicas, de la iglesia, extracurricular, en fin, y pues tienden a destacar además, ¿no? Vale la pena recalcar eso. Entonces, en ese marco, Diana, te pregunto, ¿tú te dedicas solamente pues a tus hijas, a tu casa, o además eres profesional, trabajas? Bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en mi casa, pero el trabajo en el que me desempeño me permite estar en la mañana en la escuela. Yo doy clases, soy maestra de primaria, actualmente doy clases en el ISAR, en el grupo de primero B, y por las tardes pues ya me dedico a estar en la casa con mis hijas. Entonces, básicamente, esas son mis dos áreas más grandes de trabajo, ¿verdad? Mi familia y la escuela donde trabajo. Sí. Ahora fíjate una cosa, Diana. Normalmente estamos diciendo, últimamente, mejor dicho, estamos diciendo que tenemos que prepararnos para una nueva normalidad que vamos a tener cuando termine la pandemia. Pero, en lo que conocíamos nosotros, bajo los conceptos de normalidad que conocíamos antes, ¿cómo hacías tú con estas dos grandes tareas que tienes para organizarte y llevarlo a cabo eficientemente pues cada una de esas tareas? Mira, definitivamente es un reto. Creo que te puedes organizar muy bien, pero siempre teniendo hijos pequeños surgen muchas cosas a la vez. Mis hijas toman clases por las tardes también, tienen actividad música, inglés, entre otras. Y es importante también que me ayuden en casa. Entonces, siempre es como que un correr, correr, correr. Hay gente que quizá no participa, ¿verdad? De este estilo de vida, pero a mí me gusta mucho. Se respeta, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de ver las cosas. Pero me gusta mucho que mis hijas se acostumbren a un rol de actividades. Que sigue esto, sigue lo otro, me planeo, me organizo. Y entonces ellas en esta dinámica que tenemos normalmente han aprendido a organizarse ellas mismas. Por ejemplo, un día pasó, me gusta mucho que aprendan como que por el aprendizaje, por experiencia, ¿no? Ellas se les olvidó, no hicieron un trabajo y están todas agobiadas en la noche por algo que pasó. Bueno, mi amor, no se organizó. En la tarde usted perdió media hora platicando con sus amigos, esa media hora usted la había estudiado. Entonces, mañana me voy a ir directo a tu salón porque salen de clases y entonces aprovechan ese tiempo para avanzar con sus tareas. Ellas mismas se ponen, en tal horario voy a usar yo la computadora, tú en tal horario para que, mamá, si vas a salir me imprimes. Entonces, como que entre todos nos organizamos, nos ayudamos. La participación también de mi esposo es muy importante porque yo sola definitivamente no podría. Entonces, como familia hemos hecho como que un engranaje y ahí entre todos vamos avanzando en esto que es un ritmo bastante acelerado. Pero que me gusta y disfruto y veo que a mis hijas también. A veces sí se cansan, pero veo que ellas se sienten contentas y satisfechas de pronto por los logros que obtienen. Claro, claro. Entonces, es una rutina de participación, ¿verdad? En que todos están involucrados. Ahora bien, algunas madres nos han escrito al correo que nosotros tenemos dispuesto para este programa porque pues ahora nos estamos enfrentando a una realidad nueva, ¿verdad? Con esto de la pandemia, con las circunstancias que ya conocemos. Y entonces, quizás viviendo una rutina como más clara, bien específica para poder llevar a cabo estas actividades. Entonces, ¿cómo te has organizado tú? Digamos, antes ya lo tenías organizado, coordinado, pero ahora la dinámica ha cambiado. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo te hiciste para organizar, atender tu casa, atender tu familia, además ser maestra de primaria y además ayudar a tus hijas ahora desde casa, pero como maestra también? Es un desafío fuerte. Creo que nadie se ha preparado para esta situación. Mis hijas están acostumbradas normalmente, te digo, a estar afuera de casa y estar haciendo muchas actividades a la vez. Participamos en iglesia y eso. Y de pronto llegar a la casa, estar todos aquí en casa, cada quien con su actividad, pues, ha sido un reto. Sin embargo, a mí me ha gustado tomar esta postura. Debo de priorizar algunas cosas. No puedo definitivamente trasladar la escuela a mi casa. El tiempo de que se pasa en la escuela aquí en la casa es imposible. Y tampoco puedo mantener los mismos horarios. No quiere decir que voy a ser muy laxa en lo que yo tenía antes, pero sí, ok, no se van a levantar mis hijas a las 6 de la mañana. Ni tampoco vamos a seguir en el horario. Ahora te toca matemáticas, ahora sí en español. En tu horario, no, sino que incluso ellas mismas hicieron un horario que de pronto no se ha podido respetar en algunas cosas. Pero ellas tratan de organizarse y yo también como mamá las ayudo. En la mañana nos levantamos y ellas saben que sí o sí tienen que levantarse a bañar, arreglarse, peinarse, cambiarse, como si fuéramos a salir todas. Incluso les causa gracia porque yo hasta tacones en ocasiones me pongo. Para que ellas, porque estoy modelando también algunas cosas en mis hijas. Una oportunidad que yo tengo también para trabajar ahora con ellas. Ya todas muy arregladas, entonces ahora sí, ya sabe, la primera tiene su clase, o sea, toma la computadora para entrar a la plataforma en una hora. Entonces, como más o menos de 9 a 1 de la mañana, digo, del mediodía, ellas se organizan para trabajar sus clases. Entonces, afortunadamente tenemos dos computadoras en casa ahora y podemos hacer eso porque yo doy mis clases a las 11 de la mañana. Y algunas están simultáneamente recibiendo las clases de sus profesores y otras trabajando en el celular. Y así es en la mañana. Luego en la tarde ya comemos, mi esposo ya llega, comemos juntos, y vienen las clases de la tarde. Porque reciben clases virtuales de inglés, de canto, de música, la de que toca violín, y también tienen la oportunidad de pronto para conectarse a hablar con alguna amiga, salir de... Hay días en que hacen ejercicio juntas, o sea, también tienen esa parte de la actividad física. Y la cena y a dormir. El horario de dormir sí definitivamente se nos ha corrido un poco. Estamos durmiendo más tarde ahora. Es bastante complicado dormirlos en el horario normal. Pero he tratado de, en lo que se pueda, respetar un horario, pero sin ser tampoco tan rígidos. Sí, sin lugar a dudas. Y de hecho, Diana, hemos hablado de este asunto del sueño en otros programas porque es un desafío para todos reorganizarnos, sobre todo nosotros aquí en México, que pues el horario también cambió, el sol se oculta más tarde. Pues son varios factores, ¿no? Quisiera que habláramos un poquito de las virtudes, ¿verdad? De esta nueva etapa y también de los retos, ¿verdad? Que representa para cada uno de nosotros, sobre todo para quienes tienen familia. Esto lo vamos a ver en el segmento siguiente. Así que ustedes, queridos, quédense con nosotros. De acuerdo con el calendario escolar mexicano, las clases se retomaron el pasado lunes 20 de abril, por lo que millones de estudiantes del nivel básico regresaron a clases. Una de las estrategias desarrolladas por la Secretaría de Educación Pública en México fue el programa Aprende en Casa, en televisión y por línea, el cual será impartido a través de la radio, televisión e internet. Esta estrategia tiene el apoyo del gigante Google, específicamente de Google for Education, y gracias a eso se podrá continuar con el calendario escolar, el cual se ha visto afectado por la pandemia de coronavirus en el país. Recuerda que esto lo vivimos todos, por lo que no lo pienses mucho en apoyar a alguna mamá, alguna familia o algún pequeñito que necesite ayuda para aprender. Bien, estamos de regreso, amigos, para hablar de los aspectos positivos, ¿verdad?, que tiene todo este nuevo escenario que se nos ha presentado con la pandemia del COVID-19, ahora que estamos en cuarentena. Diana, cuéntanos cuáles son algunas que tú consideras, ¿verdad?, algunas de las virtudes de esta nueva realidad. Mira, a mí me ha gustado mucho el tener la oportunidad de estar en casa con mis hijas. Entonces, creo yo que es una oportunidad invaluable, que no se hubiera presentado de otra manera, es imposible. Es imposible porque, pues, la vida no te lo permite, ¿no? Uno en el trabajo, los niños en la escuela, sin embargo, ahora todo ha parado y tenemos esa bendición de tener a nuestros niños en casa. Entonces, yo comentaba en algún momento que es como antes, que las mamás podían tener a sus niños todo el día, todo el día y modelar su educación a lo largo de todo un día. Entonces, siento yo que eso es de las principales ventajas. Otro detalle también que a mí me parece genialísimo, puedes comer juntos, la familia puede comer unida. Nosotros siempre hacemos el esfuerzo, la comida del mediodía, sí o sí, es todos comemos juntos. Pero ahora es el desayuno y también es la cena. Entonces, eso es algo muy padre. Bueno, en la mañana su papi no puede estar con nosotros, pero las dos comidas de la tarde, sí. Esa es otra cosa y que las mamás tienen la oportunidad de preparar ellas la comida de sus hijos. Normalmente, cuando estás en la actividad normal, compras comida o haces algo muy a quemar ropa muy rápido. Y ahora se puede disfrutar de mayor tiempo para que los niños puedan comer algo rico. Y son oportunidades que tienes también para platicar con ellos, saber que les gusta. Que ellos participen también de preparar los alimentos. Sí, pobre mi esposo. Siempre normal, siempre él se queja porque mis hijas hasta levantan la mano. Me toca a mí, me toca a mí. Y tengo que escuchar a todas porque es un momento para, yo le digo a mi esposo, no pueden estar calladas en la comida. Ese es un momento súper importante para mí donde yo escucho, mamá, fíjate que a fulanita le gusta no sé quién, ya la más grande, ¿no? O mamá, fíjate que me pasó esto en la escuela. O estos compañeros así, o la de en medio me dice algunos desafíos que tiene en la escuela, o el maestro, son momentos que uno no puede perder. Y ahora se pueden hacer un poco más largos. Puedes conocer también cómo aprende tu niño. Quizás estabas bien desconectado de lo que pasaba con tu hijo en la escuela y nada más le estabas echando la culpa al maestro. Ah, ese maestro que no te ayuda o no sirve o etcétera, ¿no? Pero ahora que tienes la oportunidad de ver a tu niño, cómo está aprendiendo y las dificultades que él tiene, entonces te das cuenta que la cosa no nada más es de aquel lado, sino que de este lado hay ciertos problemas que tú puedes ayudar a mejorar para que al niño le vaya mejor, ¿no? Son, creo, algunas de las más relevantes. Sí. Ahora, esto representa igual un desafío para todos, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, Diana, ¿cuáles podrías tú mencionar como unos desafíos principales para este nuevo escenario, esta nueva forma? Normalmente, yo doy mis clases todos los días a las 11 de la mañana, me logro conectar con mis niños y eso es una ventaja, pero en general no se puede porque no hay esa conectividad. O sea, hay muchos hogares que no cuentan con internet. Entonces, eso es un desafío. Y otra, que no hay suficientes aparatos electrónicos en casa para que los niños se puedan conectar y trabajar. Otro detalle también es que muchos padres, pues, estamos en la casa con la carga de que tengo el trabajo, que tengo que, de trabajo mío, ya sea escuela, si eres contador, lo que desempeñes, en el área en que te desempeñes. No puedes estar en tu casa y que la casa se esté cayendo, ¿verdad? De mugre. Tienes que trabajar, limpiar todas las labores de la casa, preparar comida, etcétera, más atender a tus hijos, más las tareas que se están agregando. Entonces, el papá normalmente se desquicia rápido y no tiene las herramientas como un maestro como para poder explicarle a su niño los conocimientos que, digo, los conceptos o contenidos que se le están pidiendo con el que el niño cumpla. Entonces, son cosas muy, muy pesadas para un padre. Yo, en las primeras dos semanas que tuvimos, así a distancia de la intervención pedagógica remota, muchos padres estaban, ah, maestra, es que esto es muy difícil. Ay, maestra, ¿qué vamos a hacer? Mire, y las entiendo porque es mucha carga. Entonces, ahí es donde viene el asunto de no te puedo dar todas las materias, no te puedo dar todos los contenidos, vamos a reducir lo más que se pueda para aligerar la carga de padres y maestros, que es también, ahí entra también el asunto de los maestros. Yo, como maestra, te puedo decir, no era muy tecnológica, pero ahora me han aventado y a mí y a mis compañeros. Afortunadamente, la administración de nuestra escuela hizo provisión y tuvimos una capacitación rápida para conocer las plataformas principales. Un ingeniero vino, nos abrieron correos. Bueno, fue una labor titánica, pero entonces nos establecieron como que una plataforma para poder trabajar. Y entonces, ya uno picándole aquí, picándole allá, hemos aprendido y gracias a Dios que ahora siento que lo que ya era así como que una cosa terrible se ha estabilizado y estamos trabajando bien, pero sí. Sí, porque imagínate, no solamente a los docentes que quizás, por ejemplo, como tú no eran tan tecnológicos, sino a los padres también, que ahora tienen que aprender cómo se utiliza esta plataforma, cómo se utiliza esta otra, que no se hace tan fácil a veces, ¿no? Ahora, Diana, estuviste hablando en el segmento anterior, temprano acerca de los horarios, ¿verdad? Porque normalmente en una escuela pasan de entre 6, 7, o quizás hasta 8 horas los niños en una escuela aprendiendo y demás. Es necesario entonces que los, tú dijiste, pues, que es imposible alcanzar todo ese tiempo desde la casa porque tenemos que cumplir además con otras responsabilidades. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros padres, a los padres que nos están viendo? ¿Es necesario que ellos utilicen el mismo tiempo? ¿Cómo pueden hacer allí? Mira, definitivamente no se puede. Yo, uno de los desafíos que enfrento al tener la clase con mis niños virtual es que no es lo mismo. El niño es muy pequeño. Yo que doy clases a niños de primer año, tengo niños de 6 años conectados a una computadora. Entonces, yo me deshago. Bueno, tú ya me has visto, soy muy gesticular, ¿no? Entonces, así me muevo y pongo pistas y hago maroma y teatro para que el niño pueda entender y atenderme. Entonces, es muy difícil que yo pueda sentar a un niño tanto tiempo a trabajar. Sin embargo, eso no significa que el niño no puede aprender. Creo que es la oportunidad que tenemos como padres de enseñarles a través de actividades que desarrollen en la casa. No sé si lo que voy a decir esté mal, pero la escuela es importante. A mí me, yo les exijo a mis hijas, les pido que cumplan sus funciones de la escuela con excelencia, porque creo que como cristianos debemos de hacer lo mejor. Lo que nos corresponde hacer es lo mejor. Y entonces, si lo mejor es un 8, bueno, excelente. Pero yo le tiro al 10, ¿no? Que ellas vayan y se esfuercen. Pero por 2, 3 meses que el niño no tenga todos esos conocimientos, no se va a morir. No se va a acabar la humanidad. Ok, lo que necesita aprender, lo más elemental, y lo demás se lo puedo enseñar de otra manera. Yo les enseño a mis hijas, por ejemplo, ahora, a ver, me vas a picar la calabaza, ¿no? Me vas a hacer así, mira, que los cuadritos, y cómo vas a agarrar el cuchillo, y cómo me vas a lavar los trastes. Un trabajo bien terminado de inicio a final. ¿Cómo es un trabajo bien terminado, mamá? Pues según ellas ya lo hicieron bien. Le digo, a ver, no. Si yo viniera, a ver, como que yo le tomo la foto y es para una revista. A ver, mira, aquí es ese trapito que dejaste mal, esta parte no la sacaste bien. Sí, mamá, ok. Y esas cosas que yo le estoy enseñando en la casa, definitivamente al final se van a pasar a la escuela. Ella va a aprender a trabajar con calidad. Estas cosas que yo le estoy enseñando y en la escuela lo va a hacer. Si yo le enseño a ser responsable, por ejemplo, tienen una mascotita, ok. Y ustedes son las responsables de todos los días, ponerle el agua, ponerle la croqueta, cambiar el arenero, porque ustedes querían una mascota, ok. Adelante, ahí está la mascota. Entonces, les enseño responsabilidad. Entonces, son cosas que yo puedo enseñarle a mi hijo que creo que son de más valor, muchísimo más valor, y quizá no hayamos tenido la oportunidad de hacerlo por falta de tiempo, que ahora pueden aprender. Y eso les va a beneficiar en su vida académica, laboral y de todo. Total, totalmente. Y esas son justamente otras de las ventajas que se pueden aprovechar. No es solamente estar más tiempo con tus hijos, no es solamente apreciar su crecimiento y su desarrollo, sino también inculcarle que participen en ese otro tipo de aprendizaje que también es elemental para la vida, sin lugar a dudas. Vamos a ver qué cosas hemos aprendido de este cambio que ha tenido nuestra vida, y sobre todo para los padres que también tienen a sus hijos en casa. Esto lo vamos a ver en el segmento que sigue a continuación. Ustedes quédense con nosotros para ver qué cosas más podemos llevarnos de este programa. Voy a compartir contigo una receta que es tres en uno, y se llama té sin griresbrón. ¿Qué es eso? Sin gripe, sin resfriado y sin bronquitis. Así que yo creo que todos lo queremos tener. Le vamos a poner cebolla roja, le vamos a poner ajo, le vamos a poner tomillo. El tomillo puede ser seco o también fresco. El tomillo, de forma muy, muy especial, va a limpiar las vías respiratorias y esto va a fortalecer tu sistema inmunológico. También le vamos a poner orégano seco, le vamos a poner miel y, por supuesto, limón. El limón va a ayudar para que sea mucho más fácil la asimilación de todos los nutrientes que trae este poderoso té. Acuérdate, no vas a tener ni gripa, ni resfriado, ni bronquitis. Así que no lo esperes más y empieza a probar los beneficios de este maravilloso té. Bueno, amigos, algunos dicen que todo cambio es una oportunidad para la innovación. Diana, dicen que con esta situación que estamos viviendo ahora, nos hemos forzado a adelantarnos años en el tiempo en relación a cómo íbamos nosotros evolucionando, ¿verdad? En este sentido, ¿qué has aprendido tú como maestra, como madre, en este switch que tuvimos que hacer? Mira, eso yo creo que no va a ser la primera vez que se nos va a presentar algo así, ¿no? Entonces, siempre hay cosas positivas que puedes sacar de cosas tristes que pasan. Y una de las cosas es que, ahora, yo he aprendido muchas cosas. Veo que mis hijas también se han hecho muy independientes a trabajar ellas a través de una plataforma y ya checan qué tienen, hacen su tarea, la suben. O sea, hay muchas cosas buenas que se pueden obtener. Ahora, también ahí quisiera yo mencionar un detallito en cuanto a estar al pendiente con lo que los niños están viendo a través de las plataformas. Siempre uno es muy cuidadoso con lo que ellos ven, pero ahora les hemos abierto el mundo a otra vida, a otra cosa, ¿no? Entonces, siempre estar bien atentos de lo que están trabajando. Yo de cuando en cuando voy y revisar historial, a ver qué estuvo haciendo. Es necesario, es necesario porque los niños son pequeños, ellos no tienen todavía la capacidad de discernir qué sí, qué no. Entonces, cuidar ese detalle nada más porque estamos descubriendo también el lado positivo de la tecnología. Siempre hemos visto como que, ay, no, malo porque hay muchas cosas, por ejemplo, que pornografía, que películas agresivas y lenguaje inapropiado, muchas cosas malas, entretenimiento, basura, pero ahora estamos viendo que las plataformas también tienen muchas cosas positivas. Encuentras bibliotecas, encuentras museos, encuentras videos donde puedes aprender muchas cosas, esas plataformas educativas donde puedes trabajar. Entonces, hemos descubierto cosas buenas que antes no habíamos visto. Sí, y yo pienso que algo también que hemos aprendido, pues no soy mamá todavía, pero pues si doy clase y demás, es estar un poquito más al día, ¿verdad? Más actualizado en la tecnología, en el aprendizaje, en todo, porque esto nos tomó por sorpresa, pero el aprendizaje está ahí, la información está ahí, las herramientas están allí, solo que no las habíamos gustado, quizás porque no nos sentíamos en la necesidad. No había necesidad y a veces necesitamos que nos avienten. Esa es una realidad. El maestro, mi esposo tiene mucho tiempo, él pues es el área de ustedes, de comunicación y pues tiene mucho conocimiento de plataformas y cosas y a veces yo, si he escuchado y él me platica, siempre me está contando y yo así como que, ajá, sí, 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 pero nunca me había yo metido a aprender específicamente algo o utilizar alguna herramienta. Quizá también porque mis niños son demasiado pequeños y no es que esté en contra de la tecnología, sino que a mí me encantaría lo menos que el niño pueda estar expuesto, ¿verdad?, a una pantalla. Porque son pequeños, ya quizá niños más grandes, pues hay muchas cosas que se pueden aprovechar, pero no había tenido esta oportunidad, no ha sido oportunidad, sino que me ha llegado de golpe. comunicación. No ha sido así, lo hago. Entonces, pues creo que todos podemos aprender, a veces piensas tú, no, yo ya no voy a aprender, no, eso ya no es para mí. No, sí, he visto maestros, compañeros míos, ¿verdad?, de cincuenta y tantos años y están haciendo sus videos, subiendo las cosas a la plataforma, implementando nuevas estrategias que ellos quizá no sabían que podían hacer o quizá en algún momento se habían negado a hacer también, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, Diana, ¿qué consejo nos das a todos los que estamos viendo este programa en este momento? Consejos prácticos para aprovechar esta temporada ahora en cuarentena. Ok, mira, quiero mencionar algunas cositas básicas. En cuanto al tiempo que los niños pasan frente al monitor, tú tienes que saber que un niño pequeño de primaria no puede pasar más de dos horas, es de una a dos horas lo que el niño puede pasar. Estamos hablando de la atención que ellos pueden prestar en relación al... No, el tiempo máximo que va a durar haciendo sus deberes escolares. Ajá, exacto. Ok. Sí, de una a dos horas si es un niño de primaria, de dos a tres horas si es un niño de secundaria y de tres a cuatro si ya es un niño de bachillero o de mayor, bueno, ya si es universitario ellos pueden pasar más tiempo porque los periodos de concentración de los niños son cortos. ¿Cómo puedo saber yo cuánto tiempo va a concentrarse mi niño? Bueno, ahí checo yo la edad que tiene mi niño, tú la vas a multiplicar por dos a cinco minutos dependiendo si es un niño más pequeñito pues por dos minutos si tú llevas ocho, nueve años, bueno, tres, cuatro, hasta cinco minutos y entonces esa es la cantidad de tiempo que él puede estar concentrado en una actividad. Yo tengo una niña de diez años entonces, bueno, tiene, la voy a multiplicar por cinco o por cuatro, ella puede pasar solo cuarenta minutos sentada haciendo una actividad. Después que ya pasó ese tiempo yo la tengo que levantar que haga algunas se les llaman pausas activas ya sea que se levante para ir al baño a tomar agua o hagamos una dinámica algún juego o ella corre la escalera y baje, no sé, algo que la distraiga y entonces pueda retomar la actividad y hacer otra materia que le corresponda o así pero el máximo de tiempo que ella puede pasar son dos horas entonces ella podría hacer tres actividades básicamente, ¿verdad? Tres actividades o cuatro de esa manera sin rebasar sus dos horas de estudio eso debería ser más que suficiente entonces esa es una idea ahora otro consejo que yo podría darles que para mí yo siento que es muy importante no te sientes con el niño a hacer su trabajo ese no es el punto o sea, tú como papá estás como proveedor y eso también creo que es lo que nos ha llegado al punto de que nos desespera porque no es tu rol sentarte con el niño a estar allí ay, mírame, y agarrarle el lápiz el niño es un niño independiente él así aprende en la escuela y entonces ok, mi amor ¿qué vale es la actividad? te la voy a explicar hágala por favor le proporcionas checas que el niño tenga todo el material que tiene que utilizar y al final tú vienes y le revisas ¿no? creo que a veces hemos querido estar y no y hace así y acomódalo acá entonces el niño está otra vez como que regresándose va a querer depender totalmente de la mamá yo les digo mucho a mis niños yo no voy a tener a tu mamá en el salón de clases en unos meses ¿cómo le vamos a hacer si seguimos con ese con ese patrón de que tú quieres que todo ¿cómo le hago aquí y mamá? no, ellos tienen que saber trabajar solos y creo que es algo también muy importante que pueden aprender aquí de la independencia ¿no? y papá también dejar ser al niño claro y otro asunto que mencioné hace un momentito el detalle de que los niños se levanten temprano y se bañen este eso es es ideal que se bañen que se cambien que se peinen como que si ellos fueran a salir si les permitimos que se queden en pijama toda la mañana como que están así en esa actitud de que no quiero hacer nada se sienten todos amordurados y con poca disposición a trabajar entonces tener bueno yo planear un lugar un espacio de la casa aquí vas a trabajar aquí están tus libros de hecho ahora tuvimos un movimiento titánico en la casa porque trabajaban ellas ya tenían un lugar donde trabajaban cada quien pero quisieron tener un más específico entonces cambiamos muchas cosas en la casa para que tuvieran ese lugar que ellas necesitan para estar tranquilas y trabajar a gusto entonces eso tener un lugar y que esté limpia la casa también ahorita hay tiempo para limpiar y haya ese orden porque ese orden también genera orden en la mente del niño entonces muchas cosas te puedo decir pero ahí están unas cuantas imagínate claro y si genera orden en nosotros mismos de hecho en un programa anterior estuvimos hablando con algunos especialistas que nos decían esto también el levantarse igual a un horario propio cambiarse su ropa bañarse hacer la dinámica que teníamos antes quizá en un horario un poquito diferente pero igual hacerlo eso mentalmente tiene un efecto así que imagínate en los niños mucho más Diana se nos está acabando el tiempo pero antes de irnos ¿qué mensaje especial le tienes a las familias que nos están viendo en este momento? Bueno yo quisiera decirles a todos los padres que nos ven a todas las familias que nos están viendo a través de esta plataforma que aprovechemos esta oportunidad que es única no sabemos cuándo se vuelva a presentar de que podamos tener a nuestros hijos en la casa y compartirles una cita que encontré que me gustó mucho y les quiero leer dice así crecen sin pedir permiso a la vida pero no crecen todos los días crecen de repente un día se sientan cerca de ti y con increíble naturalidad te dicen cualquier cosa que te indica que esa criatura a salir en pañales y pasitos temblorosos e inseguros creció cuando creció que no lo percibiste ahora tenemos la oportunidad de verlos crecer día a día no perdernos estos momentos tan valiosos y sobre todo o sea para mí básico que no se nos pierda de aquí que es lo que perseguimos al estar con nuestros hijos que ellos aprendan cosas que los lleven a la eternidad entonces esta es una oportunidad de oro que no podemos perder se nos va a acabar el tiempo y ya de ahí cuando se pase eso de la pandemia quizá ya nuestro hijo ya no vas a tener la oportunidad otra vez de tenerlo en tu casa como lo tienes ahora entonces invitar a los padres para que con paciencia con amor sin perder también la disciplina verdad tampoco vamos a apacharlo con los consejos que se dieron pero aprovechar aprovechar este tiempo que tenemos con nuestros hijos en casa ay muchas gracias Diana de verdad muchas gracias porque esto sin lugar a dudas le va a ayudar a muchos padres y a los que se están preparando para ser padres también aprovechar ese tiempo un placer haberte tenido con nosotros Diana gracias gracias por la invitación también fue un gusto claro que sí ustedes amigos quédense con sus consejos en mente pero sigan con nosotros a quien queremos saber que todavía tenemos un poco más que compartir con ustedes ante una situación como esta es sumamente importante mantenerse informado de fuentes fidedignas como la página web de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud si tienes dudas respecto al nuevo coronavirus y quieres que las aclaremos en este programa escríbenos por correo a covid19 arroba um punto edu punto mx si presentas algún síntoma asociado al COVID-19 comunícate al 826 103 01 70 para orientación o consulta médica al 826 106 90 41 si necesitas asesoría sobre algún posible riesgo en estos días es normal sentirse abrumado o preocupado por la situación de salud que atraviesa el país si consideras que esto se ha convertido en un grave problema para tu vida llámanos al 826 171 20 40 además el gobierno estatal pone a tu disposición los teléfonos 8183 61 0095 8183 61 0058 así como el 070 y el gobierno federal pone a tu disposición el 800 00 44 800 en el cual serás atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud Hola que tal pues seguimos todavía en un plan de confinamiento de cuarentena yo sé que a lo mejor muchos de nosotros ya nos hemos hemos hecho de todo nos hemos ya incluso desesperado sin embargo también por otro lado hemos aprendido a hacer otras cosas y a disfrutar y a convivir en la situación en la que estamos porque el ser humano rápido se adapta y tiene esa capacidad de poder sobreponerse sin embargo también sabemos que muchas personas han pasado por más sufrimiento por más agonía desesperación angustia y tenemos que seguir confiando en las promesas de Dios su palabra nos dice que es importante que podamos mantener una visión una cosmovisión bíblica del porvenir del futuro que nos espera sabemos sabemos que en este mundo hay aflicción sabemos que hay angustia pero el Señor nos dice que Él ha vencido al mundo que debemos de confiar por eso vivir bajo la luz de la segunda venida de Cristo bajo la creencia de que Él pronto va a venir eso va a afectar nuestras decisiones va a orientar nuestras decisiones y elecciones y será una gente que nos va a motivar para seguir adelante a pesar de las dificultades que podamos tener el Señor nos dice en segunda de Pedro que capítulo 3 versículo 4 una pregunta que desde hace mucho tiempo se ha hecho y que todavía resuena en algunos otros que dice ¿dónde está la promesa de sostenimiento? porque desde el día que nuestros padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación pareciera que no ha cambiado nada todavía algunos se cuestionan ¿dónde está la promesa de que Jesús vendrá por segunda vez? hay sufrimiento hay dolor hay enfermedad hay muerte y esta pregunta resuena en muchos de los corazones y de las mentes pero el Señor es paciente nos dice el versículo 9 que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente y saben encontré que esta palabra de paciente es una palabra que significa básicamente largo para la ira es decir lento para la ira de tal manera que es la paciencia la misericordia de Dios la que nos permite comprender que Él está esperando está esperando para que nosotros dice que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento es importante esta expresión también de que procedamos es la es la palabra que tiene que ver con hacer espacio hasta que lleguemos hasta que procedamos al arrepentimiento de tal manera que tenemos esta oportunidad para acercarnos a Dios para reflexionar en nuestra vida para que podamos acercarnos con convicciones nuevas para saber que Él muy pronto viene y que este tiempo que tenemos de reflexión de estar en familia de poder compartir sus bondades con otros nos permitan a todos poder hacer este espacio que se necesita para el arrepentimiento para que podamos vivir por fe para que podamos seguir confiando en sus promesas y si tú te sientes desanimado triste desesperado ten la seguridad de que el Señor no retarda su promesa es cierto que desde hace mucho tiempo se ha preguntado la gente donde está la promesa del advenimiento pero somos instruidos en la palabra de Dios para que no perdamos nuestra fe para que no tengamos duda si hubo un inicio habrá también un final Dios así lo ha prometido así que te deseo lo mejor para ti para tu familia tener buen ánimo es algo muy importante en estos momentos tener la seguridad de que Dios está con nosotros orar unos por otros sabemos que hay dificultades pero el Señor pronto viene y entonces todo esto terminará muy pronto así que que Dios te bendiga te mando un saludo y un abrazo muy especial esperamos que a partir de este programa tu experiencia en cuarentena junto a tu familia sea diferente y que puedas aprovechar este tiempo maravilloso que tienes con ellos y que sea de crecimiento para todos yo los espero mañana en otro programa de queremos saber ¡Gracias! ¡Gracias!